Ante las quejas de usuarios por el incremento en las planillas de luz, la Agencia de Regulación Eléctrica dice que las tarifas residenciales y comerciales se mantienen y no hay justificación para ningún tipo de aumento. En la Asamblea se cocina un acuerdo que eliminará el tope de 100 megavatios que actualmente puede generar el sector privado y dejarlo sin límite. El Ministerio de Salud guarda silencio sobre los reclamos de pacientes de diálisis que denuncian escasez de insumos y medicamentos en las clínicas que ofrecen ese servicio y permanecen impagas. Según las Fuerzas Armadas, este año solo se han encontrado en el país 10.5 hectáreas de coca, lo que contradice el informe del gobierno estadounidense que reporta más de 2.000 hectáreas y que el presidente Novoa hizo suyo en cadena nacional. 11 grupos criminales vinculados al narcotráfico operan en la frontera norte. 6 son de Ecuador y los otros 5 de Colombia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, investigado por abuso de menores y trata de personas se atrinchear en Subí y en Cochabamba y amenaza con paralizar al país si es capturado. Ecuador derrotó a Chile en penales y clasificó a la final del campeonato sudamericano sub-15. En la entrega final de la serie sobre el caribuairazo, Televistazo revela cómo a pesar del deshielo, este volcán es un atractivo turístico porque mantiene paisajes y especies animales únicas. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos tomándole el pulso a la crisis de generación eléctrica y las últimas decisiones del gobierno en medio de quejas de usuarios que denuncian un cobro excesivo de la planilla de luz pese a los apagones. Apagones en caída libre. En medio de estas denuncias de usuarios por el incremento de los valores de sus planillas de electricidad, este miércoles el gobierno respondió que las tarifas de los sectores residencial, comercial e industrial se mantienen. Los reclamos deberán hacerse en las empresas eléctricas correspondientes, como lo informa Adriana Bermeo. Hasta las empresas eléctricas de Quito y Guayaquil llegan usuarios buscando explicaciones. Sus últimas planillas de luz aumentaron de valor, hasta se han duplicado. Un ejemplo, esta factura por la que se pagó en septiembre 39 dólares con 44 centavos. Ahora asciende a 93 con 67. Pertenece a una familia de tres personas que están en su vivienda solamente en la noche y que no han modificado sus rutinas. Es más, tienen cortes de electricidad de nueve horas al día. Como este, hay otros casos. Yo normalmente pago dentro de casa una tarifa de 32 dólares, pero esta vez me sorprendió porque acabo de pagar algo de 41 dólares. En el barrio Mucholote 2, en el norte de Guayaquil, la queja es generalizada. Los cuatro usuarios entrevistados por Televistazo tienen incremento en sus planillas, de hasta un 50% a pesar de los apagones. Ahora que la luz se va, en la planilla se ha incrementado como 10 dólares, desde un mes anterior que no se iba la luz al de ahora. Me parece una exageración porque si se va la luz casi ocho horas o diez horas, ¿por qué sube la planilla de luz? Antes debería bajar. En redes sociales las quejas se multiplican. Incluso se publican fotos con medidores de luz que marcan menos consumo que el que tienen los usuarios en sus recibos. Como respuesta a los reclamos, la mañana de este miércoles, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad emitió un comunicado que dice que las tarifas eléctricas se mantienen, sin variación para los sectores residencial, comercial e industrial, y deben coincidir los valores con el número de kilovatios consumidos. Las empresas eléctricas de Quito y Guayaquil respondieron a Televistazo que están recibiendo las denuncias de los incrementos injustificados. Los analizarán y corregirán los valores en los casos que se comprueben errores. El gobierno busca un acuerdo con las dos grandes mineras en producción en el país para reducir su consumo de electricidad. Desde hoy, de hecho, ya regirá un nuevo pliego tarifario para que dejen de tener tarifas preferenciales. Francisco Garcés, con más información de este tema. Las dos minas industriales que están en producción en el país ya no contarán con tarifas eléctricas que, según el gobierno, son preferenciales. La Arconel generó un nuevo pliego tarifario para estas industrias que se aplicará desde este jueves. Las dos minas de oro y cobre en producción son fruta del norte, explotada por la canadiense Landing Gold y Mirador de la China Ecuacorriente, ambas en Zamora, Chinchipe. Están en la categoría de grandes consumidores de electricidad junto con las industriales del acero Adelka y Novacero. Las cuatro empresas consumen 230 megavatios del sistema eléctrico nacional. 100 megavatios son de las mineras. La tarifa eléctrica para las cuatro empresas está en la categoría AB2 como la denomina el Senace, por la que pagan entre 5 y 8 centavos por kilovatio. Para el resto del sector industrial, la tarifa fluctúa entre 7 y 9 centavos de dólar por kilovatio, mientras que para viviendas el costo promedio es de 9,2 centavos por kilovatio. El gobierno decidió subir el precio de la electricidad para las mineras, aunque hasta el momento no ha informado cuánto será ese incremento. Para ello, ya dio el primer paso. Dividió la tarifa AB2 en dos segmentos. El A para la industria del acero, que no variará, y el B para las mineras, que será modificado. Fruta del Norte consume a diario 16 megavatios de electricidad, ocho de ellos de la red eléctrica nacional y el resto de generación propia. En cambio, Mirador consume 83 megavatios al día, según información del Ministerio de Energía. En un acuerdo con el gobierno, esa empresa se desconectará de las redes de la tarde de este miércoles. Y la Ningol lo hace desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Y mañana se anunciarán nuevos horarios de corte de luz para las próximas tres semanas. Lo anunció el presidente de la República, Neil Novoa, durante su visita en la provincia de Manaví. Con ese nuevo cronograma se darán a conocer, según el mandatario, las medidas urgentes que está implementando el gobierno para hacer frente a la crisis energética. Estas declaraciones de Novoa llegan luego de las críticas recibidas por su intervención durante la cadena nacional de este lunes, en la que evitó referirse a los cortes de electricidad y se enfocó en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Coca, el informe polémico. Información oficial de las Fuerzas Armadas revela que en 2024 se han descubierto 10.5 hectáreas de plantaciones de coca en Ecuador. Paul Romero informa que hay sorpresa por el informe de los Estados Unidos que asegura que existen 2.000 hectáreas sembradas. En las Fuerzas Armadas hay sorpresa por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera con Colombia. El lunes, el presidente Daniel Novoa, amparado en ese informe satelital, emitió una cadena nacional y dio por sentada esa información que en el mismo informe se dice debe ser corroborada en territorio. Hasta el momento las autoridades militares no se han pronunciado de manera oficial. El ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, el comandante del Ejército están fuera del país. Militares en servicio activo consultados por Televistazo señalaron que los informes internos de monitoreo de cultivos ilícitos en la frontera que hacen con un sistema geosatelital, con drones y patrullas en tierra revelan que hubo 10.5 hectáreas de coca en lo que va del año en el cantón Putumayo, en Sucumbíos. El 26 de marzo se detectó y destruyó en Peña, Colorado, 5 hectáreas. El 29 del mismo mes, en Puerto Rodríguez, 2 hectáreas. El 23 de abril, en Tres Fronteras, 1 hectárea. El 11 de octubre, en Mansoya, 2.5 hectáreas. Las patrullas militares, según las mismas fuentes, han incinerado 105.000 plantas de coca. Este miércoles, el jefe del Comando Conjunto Accidental, Miguel Córdoba, en la rueda de prensa del Bloque de Seguridad en Manta, respondió de forma escueta al contenido del informe de Estados Unidos sobre la presencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera. El día 12 de octubre se efectuó la destrucción de 2.5 hectáreas de coca. Las Fuerzas Armadas en este momento se encuentran en el rastreo de todas las zonas fronterizas con la finalidad de determinar la existencia y en caso de encontrar áreas destinadas al cultivo de coca, la destrucción de las mismas. No precisó los sectores en donde las Fuerzas Armadas están rastreando la existencia de estas plantaciones. Y en la frontera con Colombia operan 11 grupos criminales, 5 de Colombia y 6 de Ecuador vinculados al narcotráfico. Este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos precisa que estas agrupaciones se fortalecen desde el año 2020 debido a varios factores. Las actividades del narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia propiciaron el crecimiento de organizaciones criminales que operan entre los dos países. En el informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca en Ecuador se menciona a 11 actores criminales, 6 de Colombia, frente a Alonso Cano, Comando de Fronteras, frente a Urias Rondón, frente a Carolina Ramírez, Ejército de Liberación Nacional. Se menciona también al grupo Segunda Marquetalia, pero no aparece en la infografía. 6 de Ecuador, Choneros, Águilas, Patones, Tiguerones, Gánster y Lobos. Estos grupos, dice el informe, cometen nueve actividades delictivas, entre ellas, tráfico de cocaína, armas, minería ilegal, extorsión, sicariato, lavado de activos. El Departamento de Estado señala que desde 2020 la economía del narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia mutó significativamente debido a tres factores. Primero, la pandemia del COVID-19 que obligó a estos grupos a buscar rutas ilegales para mantener el tráfico ilegal de drogas debido al cierre de los pasos fronterizos formales. Segundo, el Acuerdo de Paz en Colombia que alteró el escenario con la presencia de ex paramilitares y disidencias de las FARC que se expandieron al Ecuador. Tercero, la fragmentación del grupo de delincuencia organizada a los Choneros que impulsó la creación de nuevas organizaciones criminales dedicadas a la producción, tráfico y almacenamiento de cocaína. Hasta el 2020, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas mantenían un promedio de 10.000 hombres para controlar la frontera con Colombia que tiene dos pasos regulares, el Puente Internacional Rumichaca en Carchi y San Miguel en Sucumbíos. El paso por el Puente del Río Mataje en San Lorenzo está pendiente desde 2021 por falta de infraestructura para oficinas de aduana y migración que Colombia debe construir en su territorio. Desde 2021, se redujo la presencia militar por la movilización de tropas al interior del país para el control de las cárceles y los constantes operativos de seguridad interna por los estados de excepción. Actualmente permanecen en la frontera norte un promedio de 6.000 soldados. La jueza nacional, Daniela Camacho, quien por sorteo debía conformar el tribunal de juicio del caso Metástasis, se excusó. El motivo, su amistad íntima con el procesado Wilman Terán. Jacqueline Rodas precisa que la audiencia de todas formas sigue vigente para el próximo lunes. Tan pronto como se nombró el tribunal de juicio del caso Metástasis, se deshizo. La jueza Daniela Camacho se excusó por la causal de amistad íntima con Wilman Terán, uno de los procesados, quien fue su compañero en la Corte Nacional y a quien ella postuló en el pleno para presidente del Consejo de la Judicatura. En su excusa indica, bajo juramento, hago conocer a ustedes y por su intermedio a los sujetos procesales, que mantengo una relación cercana de amistad con el doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo y su familia. Los otros jueces del tribunal, Mercedes Caicedo y Marco Rodríguez, aceptaron la excusa porque la imparcialidad de Camacho está comprometida y revisaron que ella también se apartó del caso Independencia Judicial en el que Terán es procesado por obstrucción de la justicia. En las próximas horas el presidente de la Corte Nacional, José Swin, debe disponer el sorteo del conjuez que completará el tribunal. Mientras eso se resuelve, sigue vigente la convocatoria para la audiencia de juzgamiento el lunes 21 de octubre a las 8 y 30 de la mañana en contra de Terán y otras 21 personas por delincuencia organizada en la red de corrupción que trabajó para el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Los acusados deberán presentar sus pruebas al igual que la fiscalía. En este caso, corre el tiempo en contra. Si la sentencia no se emite hasta el 14 de diciembre, caducará la orden de prisión preventiva y los detenidos quedarán en libertad, excepto Wilman Terán, quien tiene una segunda orden de prisión. La jueza ponente Mercedes Caicedo aclaró a los procesados que no se aceptarán pedidos de diferimiento. Los abogados podrán asistir a la Corte Nacional o conectarse por Zoom. En el caso de los presos, dispuso al SNAI que los traslade desde las cárceles en que están recluidos, bajo medidas de seguridad. La Fiscalía Boliviana investiga al expresidente Evo Morales por múltiples delitos de abuso de menores, por haber embarazado a una joven de 15 años y liderar una red de trata de personas. El exmandatario se defiende, señalando que es una persecución política y sus seguidores han bloqueado varias carreteras para impedir que sea detenido. Merlis González actualiza la situación sobre este caso. Los delitos por los que la justicia boliviana investiga al expresidente Evo Morales son estupro y trata de personas por hechos que se remontan a su periodo de gobierno entre 2006 y 2019. La primera es la violación de un adolescente de 15 años con quien tuvo una hija. Según la Fiscalía, Morales tuvo acceso a la menor de edad a cambio de hacerle favores políticos a sus padres en 2016 cuando él tenía 56 años. le permitían pasar tiempo con ella incluso viajar a países como México. El padre de la víctima tiene prisión preventiva porque no se presentó a declarar sobre el caso mientras que la madre al igual que la joven están desaparecidas. La defensa de Morales ha llegado a decir que así no hay caso contra el expresidente. ¿Cómo podemos dar una detención preventiva a una persona en la cual no existe víctima? Pero este caso de abuso no es el único. El exmandatario está acusado además de liderar una red de trata de personas. La investigación lo señala como el responsable de captar menores de edad y abusar de ellas bajo la fachada de un grupo político juvenil llamado la Generación Evo. A los cargos de la Fiscalía se sumó una nueva acusación. Una de sus antiguas aliadas la exdirigente política Angélica Ponce dijo que Morales convivió con cuatro niñas durante su asilo político en Argentina. Morales fue llamado a declarar la semana pasada pero no asistió y ahora teme ser capturado. Niega los cargos dice que es una persecución política y se atrinchera en su villa en Cochabamba rodeado de seguidores. Amenazó con paralizar el país y desde ayer campesinos bloquean el acceso a la región en un intento por evitar que la justicia lo alcance. Como medida de presión para el gobierno los manifestantes promorales dicen que mantendrán las vías cerradas hasta que la Fiscalía deje en paz a su líder. El gobierno de su antiguo aliado Luis Arce dice que los bloqueos son un chantaje impulsado por Evo Morales a quien además acusan de intentar obstruir la justicia usando sus influencias para provocar la destitución de jueces que lo investigan. Representantes de pacientes renales aseguran que hay escasez de insumos y medicamentos en las clínicas de diálisis esto hace que los enfermos no accedan a sus tratamientos completos. Este miércoles los usuarios organizaron un plantón en el que Carla Elgado realizó la cobertura y escuchó sus pedidos. Problemas se agravan para los pacientes renales porque no hay suficientes insumos y medicamentos para sus tratamientos y hoy lo hicieron saber en un plantón afuera de la plataforma gubernamental en Quito. En el país 24 mil personas están obligadas a recibir diálisis cada semana en las 105 clínicas a las que son derivadas por parte del IES y del Ministerio de Salud. La mayoría reciben tres sesiones semanales de cuatro horas cada una. Es el número adecuado para mantenerse estables pero esto ya no ocurre desde hace 15 días en el 80% de clínicas que les atienden según la representante de la Asociación de Pacientes Renales del Ecuador Cristelis Freire. Reducir las sesiones puede provocar residuos tóxicos en la sangre náuseas y vómitos e incluso consecuencias mortales como insuficiencia cardíaca o sepsis dependiendo dependiendo de cada organismo. Se realizaba tres veces a la semana o se le hace dos veces a la semana. Freire explicó a Televistazo que las clínicas aducen falta de recursos porque según dicen el Estado no ha pagado la deuda desde hace 15 meses a pesar de que hay acuerdos. El IES les debe 100 millones de dólares y el Ministerio de Salud 160 millones de dólares. El IES ha empezado a pagar a cuenta agotas. Televistazo pidió una entrevista al Ministerio de Salud para conocer su versión y cómo va a responder ante los pedidos de los pacientes pero no hubo respuesta. La Corte Constitucional emitió una sentencia en el caso de una afiliada al Seguro Social que fue atendida de emergencia en una clínica privada durante la pandemia de COVID-19. La mujer demandó a la clínica por negarse a emitir el formulario para que el IES pueda cubrir los gastos. Jacqueline Rodas con más detalles de este caso. La Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Berta Poveda, paciente que demandó a una clínica privada de Guayaquil que se negó a entregar el formulario 008 para que el IES pague la cuenta de su atención de emergencia. Esto ocurrió en 2020. La mujer que padece insuficiencia renal crónica y es adulta mayor se contagió de COVID-19 y se enfermó gravemente. Ingresó en la unidad de cuidados intensivos y su familia inició el trámite para que el seguro social cubriera los gastos médicos. Según la demandante, la clínica se negó a entregar la documentación alegando que al momento del ingreso fue advertida de que no recibía pacientes del IES. Berta Poveda tardó un mes en recuperarse y solo pudo salir de la clínica cuando sus familiares pagaron 52 mil dólares. Antes de acudir a la Corte Constitucional, la paciente pasó por jueces ordinarios que negaron su demanda. La Corte revisó el fallo emitido por un tribunal provincial de Guayas y concluyó que no estuvo legalmente sustentado. Uno de los jueces fue Guillermo Valareso, ahora preso por el caso purga. En esa decisión, el tribunal de Guayas dio la razón a la clínica privada y concluyó que la paciente no resultó afectada porque sí la atendieron y se recuperó de su dolencia. La Corte Constitucional declaró la vulneración de los derechos de Berta Poveda, revocó la sentencia del tribunal de Guayas y ordenó que se sortee nuevos jueces para que revean el caso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Serán 425 millones de dólares en material de guerra, sistemas de defensa aérea, municiones y vehículos armados. Estas capacidades defensivas adicionales se entregarán en los próximos meses. Además, en noviembre habrá una reunión virtual de los líderes del grupo de contacto para la defensa de Ucrania para coordinar nuevos aportes de los socios de Estados Unidos y garantizar que el gobierno de Kiev siga atendiendo equipos para enfrentar a Rusia. La Organización Meteorológica Mundial prevé que Europa tendrá un invierno más frío y húmedo que el año pasado a causa del fenómeno de la niña. Esas condiciones provocarán en las próximas semanas tormentas originadas en el océano Atlántico que afectarán a países del centro y occidente. Aunque el fenómeno de la niña se produce por un descenso anormal de la temperatura superficial del mar en el Pacífico sus efectos tienen repercusiones en el mundo. El sur del Líbano se parece cada vez más a la Franja de Gaza. La noche del martes la localidad de Cana ha sido blanco de constantes ataques de Israel contra objetivos de la guerrilla de Hezbollah y el grado de destrucción es total. Del sitio han oído miles de personas que buscan refugio luego de recibir órdenes de evacuación. El sur del Líbano se consolida como otro frente de guerra de Israel. Este ataque contra Cana dejó 15 muertos y las imágenes muestran un estado masivo de destrucción. La defensa civil reportó que recuperaron algunos cuerpos entre los escombros de un edificio. La ciudad también fue blanco de la lucha contra la guerrilla de Hezbollah en 1996 y luego en la guerra del año 2006. Ahora, 18 años más tarde, el lugar una vez más luce abandonado. Israel refuerza ahí su ofensiva con una incursión terrestre y lanzó además otros 11 bombardeos contra Nabatíe, ciudad ubicada también en el sur del Líbano, provocando más bajas, incluida la muerte del alcalde. Un millón doscientas mil personas han sido desplazadas en medio de este conflicto que deja hasta hoy dos mil trescientos muertos desde el 8 de octubre del año pasado, cuando Hezbollah comenzó a atacar a Israel en apoyo al movimiento palestino jamás. Naim Kassem, subjefe de Hezbollah, dijo que desde una posición defensiva atacarán cualquier punto dentro de Israel, amenazando con repetir ataques como el del domingo cuando lanzaron cohetes contra un cuartel militar en Jaifa, matando a cuatro soldados y dejando a 60 heridos. Mientras que el jefe militar de las fuerzas de defensa de Israel asegura que seguirán atacando a la guerrilla libanesa. La respuesta de Israel contra Irán por el ataque con misiles del uno de octubre está lista, aseguran medios estadounidenses. El contraataque se limitaría a objetivos militares y se descartan instalaciones petroleras y nucleares como posibles blancos. La prensa anglosajona cita fuentes de la administración Biden luego de un diálogo telefónico con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Estiman que el ataque de Israel se produzca antes del cinco de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en la provincia de Guzau, en China, los megapuentes sobre valles y cañones en zonas montañosas se han popularizado como sitios turísticos y lugar de deportes extremos. La región es conocida como el Museo de los Puentes del Mundo, incluida el Beipanjang y el más alto porque está a 565 metros sobre el río. Allí llegan turistas extranjeros para hacer paracaidismo. En la región se han construido hoteles y restaurantes para responder a la popularidad alcanzada por esa región de China. La empresa Action Space y la firma italiana de moda Prada presentaron por primera vez el diseño de un nuevo traje espacial que será utilizado por los astronautas de la misión Artemis 3 de la NASA que marcará el esperado regreso de los humanos a la luna. Este es un traje avanzado diseñado para proporcionar mayor flexibilidad. Es un equipo robusto de alto rendimiento lo que les permitirá operar de manera segura y efectiva en el polo sur lunar. Asimismo es blanco para reflejar el calor y proteger a los cosmonautas de temperaturas extremadamente altas. Un parapentista que cruzaba sobre las pirámides de Egipto divisó a un perro que había subido a la cima de la gran pirámide de Giza. Alex Lang quien capturó el video dijo que usó el zoom de su cámara para comprobar que efectivamente se trataba de un can en el punto más alto. El deportista agregó que el perro estaba ladrando a los pájaros mientras estaba ahí arriba por lo que cree que el animal subió tratando de atrapar a uno. En Egipto está prohibido subir a las pirámides aunque cada año varias personas lo intentan. El desfile de Victoria's Secret regresó después de seis años y con una propuesta diversa. Modelos destacadas por su trayectoria como Tyra Banks, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio estuvieron entre las icónicas figuras que volvieron a esta pasarela donde también desfilaron modelos de los años 80 y 90. Ana María Palacios nos cuenta además que el evento estuvo con la participación de una legendaria cantante. El desfile de moda de Victoria's Secret regresó con una nueva temática en la que participaron modelos de diferentes tallas, razas y edades. El evento dejó de realizarse en 2018 después de enfrentarse a críticas y cambios internos que llevaron a la empresa a replantearse su imagen y objetivos. Su pasarela era catalogada con cánones de belleza imposibles ya que el casting para elegir a las modelos debía pasar por estándares físicos como medidas, altura y muy bajo peso. Ahora regresan con una refrescante imagen, transformados, incorporando modelos de todas las tallas para reflejar la diversidad de las mujeres reales. Buscan adaptarse a un mercado que ha evolucionado hacia la inclusión. En el desfile en Nueva York estuvieron Gigi y Bella Hadid, Adriana Lima, Kate Moss, Carla Bruni, Ashley Graham e Irina Sheik. Cher fue la invitada musical principal, subió al escenario para cantar sus éxitos y fue muy alabada por su estilo. También amenizaron la jornada de moda la cantante de K-pop Liza y la nominada al Grammy Tyra Banks. A sus 50 años cerró la pasarela. Victoria's Secret acertó con su nueva estrategia. Apagones, ¿cómo cambió mi vida? Los racionamientos de energía eléctrica siguen siendo un obstáculo para quienes necesitan trabajar y producir todos los días. aquí les presentamos los testimonios de una emprendedora lojana y también de un fotógrafo cuencano, ambos afectados por la falta de luz. nos dicen un horario y después nos cozan de otra manera ya se me dañó una computadora ahora otra vez se apagó en el horario que no estábamos previstos. Yo hago fotos de visa y tiene que estar la foto perfecta y con esto puedo tomar la foto haciendo ya colocado algunas luces pero no puedo imprimir y tampoco puedo enviar al correo que me piden la gente. por ejemplo algunos tienen que presentarse las fotos para el consulado tienen que viajar mañana yo como le entrego la foto ahorita si no tengo luz tiene que ir a otro lado donde haya luz para que le den haciendo bueno para comprar un general yo creo que no no tengo para hacer ese gasto claro hay pérdidas grandes es que no ya no no puedo trabajar no puedo hacer nada todo se mueve con luz desde la iluminación el corte el asamblaje desde poder contestarle al cliente por redes sociales desde el wifi la luz es básico para nosotros para todo hay procesos que son de forma manual que son para dar detalles pero no 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 justifica todo el tiempo que no estamos teniendo luz solo estamos trabajando medio tiempo porque nos están cortando la luz o bien en la mañana o bien en la tarde eso implica que las personas nuestras colaboradoras generen menos ingresos nosotros generen no podamos producir y no tenemos para poder pagar ya son los gastos fijos que tenemos a fin de mes como son el arriendo los pagos a los bancos a los proveedores y adicional a eso el tema de ventas ha bajado y ahí se acarreó un montón de problemas Arconel fijó la tarifa de compensación que recibirán los propietarios de generadores privados que aporten con electricidad para el país los rubros se pagarán por cada kilovatio hora según el tipo de combustible que utilicen Diego Cuenca explica en el siguiente reportaje cómo podrán acceder a ese beneficio la agencia de regulación y control de electricidad Arconel fijó la compensación que beneficia a las empresas privadas que enciendan sus generadores con potencia de 10 hasta 100 kilovatios para distribuir energía al país los que producen electricidad con diésel 1 y 2 recibirán entre 20 y 24 centavos por cada kilovatio hora si sus generadores usan diésel premium obtendrán entre 24 y 28 centavos por kilovatio la generación con gas percibirá entre 27 y 32 centavos mientras los que usan fuel oil 4 y 6 sumarán entre 13 y 18 centavos por kilovatio hora estos rubros variarán cada mes según el costo del combustible internacional el ministerio de energía detalló que los propietarios de los generadores deberán presentar mensualmente en las distribuidoras de electricidad las facturas de los galones de combustible que compran cada empresa eléctrica local realizará un cruce de cuentas de los valores que corresponden a la energía que produjeron y que será registrada por un medidor instalado en el generador también incluirán los consumos de electricidad con esos datos emitirán la compensación que se reflejará en la planilla Televistazo conoció extraoficialmente que hasta la semana pasada 14 empresas privadas estaban registradas para aportar energía mediante sus generadores pero otras 300 compañías estaban a la espera de que sus solicitudes sean despachadas y aprobadas para empezar a producir electricidad con sus propios recursos y ahora vamos a revisar la información meteorológica para este jueves en la región costa se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 21 grados la radiación ultravioleta en el litoral será de 5 y 7 es decir moderado y alto pero ¿cuál es el pronóstico para la sierra? ahí se prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 2 grados es decir bastante frío y la radiación ultravioleta será entre 10 y 13 lo que significa muy alto y extremadamente alto además el Instituto de Meteorología El Inami advierte que desde hoy hasta este sábado 19 de octubre se prevén temperaturas e índices de radiación altas y muy altas con mayor énfasis en la región amazónica zonas puntuales del callejón interandino y también en el litoral es momento una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar un grupo armado atacó dos viviendas en el mirador de la finca San Francisco en el norte de Guayaquil los criminales asesinaron a dos personas e incineraron uno de los inmuebles la policía ahora investiga si ese hecho se debe a que una banda quiera apoderarse de esa zona rural desde donde se puede observar la penitenciaría litoral y también la cárcel regional el ataque armado ocurrió la madrugada de este miércoles las víctimas fueron los habitantes de dos viviendas en el sector conocido como mirador de la finca San Francisco una zona rural al norte de Guayaquil de difícil acceso a cinco kilómetros de la penitenciaría de litoral y la cárcel regional además colinda con la cooperativa San Francisco y Villa Bonita con caminos de tierra y cerros en la parte alta de una de estas elevaciones fue el primer ataque según información preliminar de la policía hombres en moto ingresaron al pequeño inmueble y dispararon contra quienes lo habitaban el padre de familia de ochenta y cinco años murió mientras su esposa y un hijo están heridos la segunda hija de dieciséis años logró huir entre la oscuridad y los matorrales para buscar ayuda a los atacantes no les bastó con los disparos incendiaron la casa luego se movieron a otra vivienda en el mismo cerro a un kilómetro de la primera y volvieron a atacar esta vez para asesinar a una mujer los disparos alertaron a los moradores de otras viviendas cercanas quienes escaparon escondiéndose entre la vegetación fuentes policiales explicaron a Televistazo que los habitantes de este sector han sido amenazados quieren posicionarse de todo ellos quieren todo según esta teoría de los agentes se trata de un grupo armado que quiere tomar el control de estos cerros por ser una zona estratégica con línea de vista directa a la viadable y al complejo carcelario de Guayaquil un crédito de 150 millones de dólares para combatir al crimen organizado en Ecuador fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo ese organismo multilateral informó que los fondos van a financiar infraestructura policial y será apoyo a la red de seguridad escolar además se crearán 12 centros para prevenir que las bandas recluten a jóvenes y se fortalecerán con equipos y capacitación distintas áreas de la unidad de análisis financiero económico también de la policía y del ministerio del interior junto con el préstamo del BID se donaron 5 millones de dólares adicionales no reembolsables la anatomía de la violencia en Durán fue investigada por un equipo de investigadores del portal especializado Inside Crime en un amplio documento explica cómo las bandas criminales lavan dinero y cómo sus integrantes se infiltraron incluso en la administración pública Pesigranja amplía estos datos en la siguiente nota Durán una ventana a la explosión del crimen organizado es la más reciente investigación que publicó el portal especializado Inside Crime un documento de 76 páginas que se realizó tras un trabajo de campo de tres meses En uno de sus capítulos se expone cómo los grupos criminales lavan sus ganancias prestando dinero a pequeñas empresas incluso presionando a los propietarios para que lleguen a un acuerdo A cambio las pandillas cobran altas comisiones Otra vía es abrir empresas fachada que liciten contratos de obras públicas Esto requiere conexiones con funcionarios municipales de Durán afirma la investigación Una de las formas en que los actores criminales consiguen influencia en el gobierno local es a través del apoyo político y financiero directo a las campañas para la alcaldía Según Inside Crime bandas como Chone Killers compiten con negocios legítimos existentes o se apoderan de ellos aprovechando su presencia en las instituciones públicas para expulsar o exorcionar a los contratistas de la construcción quienes abandonan Durán o actúan como terceros propietarios para las bandas en los procesos de licitación y gestión de contratos de obras públicas El documento de la organización internacional detalla también que la facción de Julio Alberto Martínez alias Negro Tulio de los Chone Killers tiene influencia en el registro de la propiedad los bomberos de Durán la autoridad de tránsito y el sindicato de trabajadores municipales Mientras para el rival histórico de los Chone Killers los Latin Kings uno de los principales negocios es el microtráfico de drogas de allí su postura beligerante en la protección de sus territorios en Durán existen seis tribus de Latin Kings detalle reporte de Insight Crime en barrios como El Recreo Etapa 4 y 5 Primavera 2 Los Elechos y 288 hectáreas cada tribu tiene al menos 50 miembros los Latin Kings tendrían cerca de 300 integrantes activos en este cantón de Guayas La Asamblea Nacional enjuizará políticamente a la ex ministra de Energía Andrea Robo la acusan de ser responsable de los apagones que en abril afectaron al país con cortes de hasta 8 horas por día durante un mes este proceso legislativo ocurre en medio de un nuevo capítulo de la crisis energética en Ecuador El juicio político a la ex ministra de Energía Andrea Robo nace como la posibilidad de poner al gobierno en la tarima y señalarlo con el dedo acusándolo de su incapacidad de resolver la crisis energética Ante esto el ejecutivo no solo se desmarcó la sacó del gabinete y además la enjuició penalmente acusándola de sabotaje Así el poder asumió el rol de víctima de una situación de la que según su narrativa no fue informado oportunamente esa fue la estrategia para que el juicio político no lo alcance no lo manche su ex ministra quedó en la picota de la política y sometida a un juicio que puede llevarla a la cárcel los cálculos del ejecutivo y los del legislativo no contaban con la realidad los apagones acompañan la vida diaria de los ecuatorianos desde antes que Arrobo fuera ministra durante su gestión y aún se mantienen si se habla del actual gobierno no ha habido ministro de energía y a la cuenta Bancuatro que haya podido escapar de esa tiniebla si la gestión de esta crisis hubiera tenido la mitad del empeño que se puso a la construcción de narrativas otra luz iluminaría al gobierno y relatos ha habido a discreción que fueron engañados que les abrieron las compuertas que hubo sabotajes que es culpa de los gobiernos anteriores que ellos han hecho más que nunca nadie y sin embargo no hay electricidad y no hay porque no llueve porque no hay agua porque para atender la demanda interna se dependía en parte de la energía que vendía Colombia y ya no porque hay un problema de generación que se termina reconociendo empujado por las circunstancias problema estructural que todavía no tiene una alternativa real y cercana ahora en medio de un país apagado la asamblea pincha un proceso contra una funcionaria que estuvo cinco meses en el cargo y a las que van a juzgar por los apagones de hace seis porque el legislativo también niega la realidad que existe desde antes y también después de la ex ministra y por los mismos motivos la clase política asistirá a media luz a este ejercicio de exorcismo social contra la funcionaria responsable de los apagones y después del juicio los apagones seguirán y esa esterilidad no traerá sorpresa alguna porque ella vuelve a ser un chivo expiatorio al que está acostumbrado el canibalismo político porque esa sociedad política sigue en desconexión programada con la realidad porque ninguno de esos simulacros de juicio político restituye la energía al país la reparación técnica en la unidad Parsons de la refinería La Libertad terminó y desde hoy según Petroecuador volvió a operar tras seis días de paralización La Libertad produce 45 mil barriles de gasolina diésel y gas por día con lo que el abastecimiento de combustibles al país está garantizado Apagones en caída libre Bancadas legislativas piden al oficialismo liberar la inversión privada en generación eléctrica y no poner un límite de 100 megavatios como consta en el proyecto enviado por el presidente Novoa Patricio Díaz informa que el oficialismo no descarta cambiar ese techo La posibilidad de no poner límites para la inversión privada en el sector eléctrico centra el debate en la Asamblea Nacional Este jueves la Comisión de Desarrollo Económico decidirá aquello en el informe para primer debate del proyecto de ley enviado por el presidente de la República El Ejecutivo proponía subir de 10 a 100 megavatios el límite para proyectos privados de generación a su propio riesgo y sin necesidad de concurso El Partido Social Cristiano dice que no debe haber barreras a esa inversión El techo tiene que eliminarse Creemos que eso sería un aliciente para la inversión del sector privado Incluso el legislador correísta Blas Coluna miembro de la comisión que analiza el proyecto coincide No debería quedarse un límite porque eso inclusive dificulta la aplicación del artículo 25 que en momentos de emergencia usted puede contratar cualquier tipo de proyecto proyecto de 200 300 400 En el oficialismo reconocen el pedido de las bancadas y no descartan incluirlo en el informe que irá a votación Valentina Centeno presidenta de la comisión de desarrollo económico que trata el tema dice que se harán los análisis necesarios Bueno es un tema de oferta y demanda también del portafolio de proyectos que maneja el ministerio de energía y minas depende también de los títulos habilitantes de los requisitos que deben cumplir las inversiones En cuanto sea aprobado el informe la presidenta de la asamblea deberá convocar al pleno para el primer debate Al legislativo le quedan 12 días para tratar este proyecto al ser económico urgente Mientras tanto el gobierno analiza una reforma para mejorar la eficiencia en el consumo de los electrodomésticos El objetivo es que a mediano plazo se pueda reducir el consumo de electricidad en los hogares y que los aparatos incluso complan las normas europeas Francisco Garcés explica más detalles esta propuesta El gobierno para superar la crisis energética piensa reducir el consumo eléctrico por ejemplo mejorando el alumbrado público y la eficiencia de los aparatos eléctricos en los hogares Con las 19 empresas eléctricas piensa ahorrar unos 200 megavatios en el alumbrado público La idea es cambiar las luminarias que son de alto consumo Ese plan ya está en marcha en Quito que tiene 140 mil luminarias Se intentará que al menos 40 mil sean de tecnología de bajo consumo El plan incluye actualizar la norma de eficiencia energética de los aparatos eléctricos de uso doméstico Son 15 electrodomésticos entre ellos cocinas hornos secadoras de cabello calentadores planchas y aires acondicionados La norma La norma actual permite la importación y comercialización de aparatos de alto consumo Se cambiará para que los nuevos electrodomésticos cumplan con los últimos estándares energéticos de la Unión Europea que establece escalas de consumo menores Los aparatos más eficientes pueden ahorrar hasta un 30% Un ejemplo son los aires acondicionados que en el país consumen en total 500 megavatios diarios de energía Es casi el 10% de la electricidad disponible Estas medidas anunciadas por la ministra de producción Son Soles García se complementarán con resoluciones de comercio exterior para facilitar la importación de los electrodomésticos más eficientes No precisó la fecha de aplicación de este plan Solo se sabe que las primeras normas sobre eficiencia eléctrica estarán listas la próxima semana La asamblea analiza incentivos para la inversión privada Sin embargo desde los expertos se advierte que la reforma legal debe incluir cambios en las tarifas para que el mercado dicte los precios a excepción del segmento residencial El ejecutivo busca el respaldo del sector privado para enfrentar la crisis energética del país Pero según el economista Alberto Acosta Burneo no basta con la ley que se analiza en la asamblea Dice que es necesario un mercado mayorista de electricidad donde la oferta y demanda pongan el precio de lo que se entrega por generación De esa forma se hace atractivo al país para la inversión en el sector eléctrico Pero si el precio lo fija el Estado y además se lo fija sin considerar ni siquiera el costo financiero el costo de la inversión en otras palabras es un precio irreal alejado del precio de mercado lo que garantiza que no haya inversión privada Que se abra un mercado de electricidad no implica según Acosta que no se mantengan tarifas para los más vulnerables en el sector residencial Se mantendría un precio oficial un precio fijo un precio político eso significa que hay un subsidio en cambio para el resto de segmentos comercial e industrial y las empresas distribuidoras tienen que pagar precios de mercado El analista destaca que esta experiencia tuvo éxito en Colombia y Perú que han podido enfrentar las mismas condiciones de sequía que vive Ecuador sin sufrir una crisis energética tan grave En la comisión que analiza la reforma el Partido Social Cristiano reconoce que se debe hablar de las tarifas Sin embargo el oficialismo mantiene que esa es una potestad de la agencia de regulación y control y que tendrán que ser revisadas de acuerdo a como termine redactada la ley Siempre va a haber un factor de oferta y demanda en el cual se base un tarifario pero en estos casos tienes que tener en cuenta que el país y en todos los países siempre tienes la tarifa socialmente aceptada que es para las personas de los hogares de ciudadano común y corriente Por ahora la norma que analiza la asamblea sin hablar de tarifas estipula que los contratos con el sector privado serán respaldados por el Estado o mediante fideicomisos Ahora la comunicación del gobierno y el manejo de la crisis eléctrica reciben críticas desde expertos como Leonardo Lazo quien considera que el presidente Daniel Novoa y su gabinete sufren el síndrome de Carondelet pero ¿de qué se trata? Hernán Higuera resume las declaraciones de analista en el programa Contacto Directo de esta mañana La política necesariamente se sostiene en un formato de comunicación porque ahí está el modo de expresarse de significarse de acercarse a los ciudadanos pero requiere estrategia y gestión efectiva y es lo que el presidente Novoa y su gobierno no tienen según Leonardo Lazo un experimentado asesor de la comunicación política que atribuye los últimos errores de comunicación a lo que él llama el síndrome de Carondelet esa facultad de encerrarse en una jaula de cristal El presidente entró al gobierno sin dimensionar la magnitud de la crisis que es algo que ya vimos también en el caso del gobierno anterior y entonces llegan a esa jaula de cristal que es Carondelet Que el presidente y su equipo piensen que todo les está saliendo bien es el principal síntoma del síndrome de Carondelet Pero cuando hay una crisis y yo diría que a estas alturas del Ecuador ya no tiene una crisis sino que vive una auténtica catástrofe entonces el mercadeo no solo no sirve sino que juega en contra el gobierno que resuelve y realmente estamos en una situación en donde hay problemas por todo lado apagones problemas de inseguridad problemas en los servicios de salud Que se agrava por el manejo vertical que el mandatario como empresario ha dado al gobierno en estos casi 11 meses Yo veo al presidente que es un tipo muy vertical muy autosuficiente arrogante distante poco empático y todas esas características le juegan en contra en un momento como este presidente puso un equipo de gobierno bastante novato y eso en unas circunstancias de crisis es lo peor que él puede hacer yo le preguntaría si en las empresas de ellos pondrían como gerente a una persona totalmente novata recién graduada en la universidad no creo que lo hagan Leonardo Lazo asesoró al gobierno anterior y aprendió que hay actitudes que se deben mostrar en la política hay que hacer acuerdos hay que abrir los ojos y se necesita juicio crítico alrededor del liderazgo alrededor del presidente hay una suerte de corte del rey entonces hay bufones gente que le dice que todo está bien y gente que yo suelo llamar los trabotas del poder ecuatorianos la aparición del presidente lunes en cadena de radio y televisión informando que hay 2000 hectáreas de cultivos de coca en ecuador para el experto es un error de comunicación grave la intención de cambiar la imagen del gobierno según él ha sido fallida habría que contarle al presidente que Colombia tiene 230 mil hectáreas de coca Perú tiene 92 mil hectáreas de coca y Bolivia 25 mil esos son 330 mil hectáreas de nuestros vecinos de modo que si yo voy a erradicar 2000 eso llega a ser el 0.6% es absolutamente intrascendente y el quien le propuso eso al presidente le vendió humo y le hizo cometer un grueso error gestión diálogo acuerdos y acciones son herramientas vitales para que la comunicación política pueda ser efectiva eso dice la teoría y la práctica con un elemento esencial actitud y conducta acercándose mostrando empatía mostrando sensibilidad social mostrando que le duele lo que la gente vive en unas circunstancias tan duras como las actuales el presidente y su equipo que quieren reelegirse deben según Leonardo Lazo hacer un estudio profundo de cómo se ve la imagen del candidato durante una de las peores crisis del país dos obras con adaptaciones de reconocidos escritores llegarán a dos teatros del país además como parte de la agenda cultural Estefanía Arias nos cuenta que en Loja habrá una presentación donde se fusionará la danza clásica con la música sinfónica En las noches más oscuras sueño con el llanto de un niño Es una adaptación de la obra del escritor español Federico García Lorca Yerma Un pájaro vivo en la sangre llegará al teatro Sánchez Aguilar en San Borondón La protagonista vuelve a su pueblo 20 años después de asesinar a su esposo en medio de monólogos internos y diálogos se reencontrará con personajes del pasado Las funciones serán del 17 al 19 de octubre a las 20 horas Una gitana que desafía las convenciones sociales y vive según sus propias reglas debatiéndose entre dos amores Ballet Carmen llegará al teatro Benjamín Carrión Mora en Loja La orquesta sinfónica de esta ciudad será parte de este espectáculo que coincide con el aniversario número 27 de esta agrupación dirigida por Gerasim Boroncó La función gratuita será este viernes 18 a las 20 horas El grupo cuencano Art Experience llega al teatro Variedades en Quito con ¿Quién es el hombre muerto a puntapiés? que trata sobre la investigación de la muerte de una persona considerada viciosa Es una adaptación del clásico literario ecuatoriano de Pablo Palacio publicado en 1927 dirigida por Mateo Salazar La función será el jueves 17 a las 19 horas El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estableció un procedimiento virtual para quienes tengan problemas relacionados a la falta de afilación Carla Delgado explica cómo acceder a este y otros servicios en el siguiente informe El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puso a disposición de sus usuarios una herramienta digital para que quienes tengan problemas por falta de afiliación por parte de sus empleadores puedan hacer sus reclamos Los afectados deben ingresar en la página www.ies.gov.es y dar clic en trámites virtuales 10 documentos se necesitan para presentar el reclamo entre ellos la cédula de identidad o pasaporte el rol de pago declaración del impuesto a la renta reporte de pago de décimos certificado laboral acta de finiquito además de adjuntar una fotografía aportando la cédula de identidad o pasaporte El sábado 18 de octubre habrá en Quito brigadas de salud gratuitas para la familia este servicio está organizado por el club rotario Quito Equinoxio y otras asociaciones y universidades 120 profesionales se unen para prestar sus servicios de forma gratuita en medicina familiar pediatría atención odontológica medicina ancestral desparasitación entre otros servicios el lugar de atención será el ex centro del muchacho trabajador en el norte de la ciudad desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde esta brigada también se replicará en Esmeraldas en diciembre hasta el 5 de noviembre los ecuatorianos pueden aplicar para una beca para estudiar una maestría en Reino Unido la embajada británica lanzó este programa denominado Chevening para acceder a las becas se debe ingresar a la página web del programa www.chevening.com la beca incluye la gestión de la visa como los pagos de la colegiatura de la maestría que dure un año para acceder a esta beca se necesita ser ecuatoriano contar con dos años de experiencia laboral tener título universitario y hablar inglés el músico británico Liam Payne ex miembro de la banda juvenil One Direction falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo Buenos Aires además el famoso youtuber estadounidense Mr. Beast está en Ecuador el tienda el canal con más suscriptores en esta plataforma alcanza las 320 millones de personas mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana serán reconocidas este año por la Academia Latina de la Grabación que concede los premios Latin Grammy por sus exitosas carreras y su lucha continua por la equidad de género serán galardonadas durante un evento privado que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Miami tres días antes de que se celebre la ceremonia de los premios Grammy Latino las sospechas se confirmaron el youtuber estadounidense Mr. Beast está en Ecuador hoy publicó un video en redes sociales bailando con el cantante brasileño MC Menor JP en el fondo se puede apreciar un paisaje de la capital desde el lunes circulan imágenes de su llegada al país Mr. Beast es conocido por crear videos con desafíos extremos y regalos millonarios Taylor Swift anunció el lanzamiento de un libro de 256 páginas inspirado en su Eras Tour que terminará en diciembre incluirá más de 500 fotos de la gira así como reflexiones sobre su vida su exitosa gira comenzó el 17 de marzo de 2023 en Arizona Estados Unidos ahora es un fenómeno mundial y tiene un récord es la artista que en un tour ha obtenido los mayores ingresos de la historia al superar mil millones de dólares el músico británico Liam Payne compositor guitarrista y ex miembro de la banda One Direction falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina la policía se dirigió al hotel tras un llamado al 911 que informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol Cari Guairazo el glaciar derretido aunque perdió su glaciar el Cari Guairazo tiene paisajes únicos que siguen interesando a los turistas de hecho hay dos especies de aves osos de anteojos y también lobos de páramo Diego Puente estuvo en ese volcán y preparó una nueva entrega veamos su nombre significa hombre de viento y hielo y esas características definen bien al Cari Guairazo un volcán extinto en la sierra centro del país no obstante sus atractivos naturales van más allá a pesar de perder su cobertura glaciar sus tres cumbres José Finos Central y Mocha conforman este paisaje que atrae a cerca de 50 turistas por día según la comunidad de Kunuyaku que cuida la reserva el camino a las cumbres está rodeado de las rocas que expulsó en la última erupción en 1698 algunas tan grandes como una casa las más pequeñas sirven para levantar alpachetas montoncitos de piedras a modo de ofrendas que dejan las poblaciones indígenas en honor y respeto a los volcanes gente que conoce un poco más del asunto deja algún tipo de ofrenda sea un poco de tabaco un poco de colonia flores coca en las faldas las agrestas rocas se intercalan con el páramo verde flores en chiquiraguas licopodios o dedos del diablo líquenes como este arquitecto y cinco tipos de almohadillas que guardan como esponja el agua de la lluvia y la liberan poco a poco a ríos y a los 23 ojos de agua desde el caribuairazo hay vistas privilegiadas de su vecino el chimborazo con el que cuenta la leyenda combatió por el corazón de la mamá tunguragua los turistas y andinistas llegan en las noches para acampar a 4100 metros antes de iniciar el ascenso es necesario calentarse y ponerse ropa térmica porque la temperatura baja hasta un grado en noches despejadas los visitantes son cobijados por la vía láctea en el páramo hay lobos que aparecen atraídos por los turistas y por el olor a comida no son peligrosos pero está prohibido acercarse y alimentarlos no son los únicos animales en el caribuairazo en inmensidad de sus faldas hay una docena de especies de aves entre los cuales destacan cóndores curiquingues y pájaros zumbadores también osos de anteojos y vicuñas que pastorean libremente el recorrido hasta la cumbre dura 3 horas es sinuoso aunque no reviste mayores dificultades a lo lejos el sol aparece tras este coloso que duerme desde hace 4 siglos gracias por su sintonía amigos mañana en contacto directo estará Wagner Bravo ex jefe del estado mayor del comando conjunto de las fuerzas armadas para analizar si es verídico el informe sobre sembríos de coca en tres provincias del país además Hugo Acero ex secretario de seguridad de Bogotá para analizar las lecciones sobre el conflicto armado interno en Colombia y su incidencia en la seguridad de Bogotá los esperamos amigos mañana en la primera emisión de Televistazo a las 5 y 55 de la mañana buenas noches